La barbacoa Si te gusta, continuaremos la fiesta aquí, ¿vale? Y después de decir esto, propongo un brindis. Brindis por nosotros, por esta gran compañía de teatro que en los últimos años ha viajado por toda España, llenando teatros con los clásicos. Un brindis por una despedida en el inicio de nuestra amistad. ¡Fiesta! ¿Alguien tiene ningún proceso? Mentira a lo de Iván que siempre le duele todo. Es como Alcán de la enferma y maquinaria de Morier. Pero a ver, ¿eso de ser hipocondriaco no es algo infantil o qué? ¿Es Alcán un problema con problemas de autoestima? Pues Alcán estaba enamorado de Antonia, su criada. Puede ser que él ni lo sepa, Morier siempre toca amor e intriga. Eso es absurdo, porque Alcán buscaba un parentazo para enriquecer ese día. Y bueno, que el hombre está solo, pero también es un agaro, ¿no? Alcán le pesa en 650, escribía comedias entre los familiares plasmándolas. Y por la época entera, comedia de las latas esferosociales. Alcán se siente mal, está enfermo y nadie le hace caso. Es que nadie me va a dar un ibuprofelo, tío. Malaya muestra sin paciencias. De tal modo la aturrulláis a una que a poco si me dejó los sesos en el quicio de un postigo. Traidora. ¡Que hace media hora que me habéis abandonado! ¿Pero quieres callarte, granuja, y dejar que te reprenda? Eso es. Encima de lo que me he hecho. Y me has hecho desgallitarme a mí, caroña. Y yo me he roto la cabeza. Vayase una cosa por la otra, estamos en paz. Como infame. Si me seguís regañando a abandonarme así. ¡Ay! Es que no voy a tener la satisfacción de reñirte. ¡Ay! Reñid, reñid, hasta que os sortéis. Pero si no me dejáis y me interrumpís a cada palabra. Si vos tenéis la satisfacción de reñir, ¿por qué no he de tener yo la satisfacción de llorar? Habrá que aguantar. ¡Ay! ¡Quítame esto, granuja! ¡Quítame esto! ¿Ha hecho suficiente operación la lavativa? ¿La lavativa? Sí, sí, ha echado mucha bilis. ¿A mí qué me importa? Eso no es cuenta mía. Eso que se quede para el señor Florán es el que debe meter la nariz ya que es el que cobra las ganancias. Pues que me tengan preparado una taza de caldo para tomármela por la pasión que me toca ahora. Bien se divierten a vuestra costa los señores Florán y Purgón. Han encontrado una vaca y la ordeñan a gusto. Quisiera yo saber qué enfermedad es la vuestra que necesita de tantos remedios. ¡Cállate, ignorante! ¿Quién eres tú para criticar las prescripciones de la medicina? Ve a llamar a mi hija, Angélica, que tengo que hablar contigo. Pero ahí viene. Parece que he adivinado vuestros deseos. No es lo mismo el dolor imaginario que el físico que es real. Pero más daño te da si el dolor es la muerte, ¿eh? Porque eso pasa en todos los clásicos. O el dolor por la pérdida. A Jaime la pérdida le vuelve loco. O ya estaba loco de serie. Paranoico obsesivo. Pero al final tenía razón. La conciencia convierte al hombre en cobarde. A veces es mejor no saber las cosas porque después están las consecuencias. Y eso puede ser una putada. Las pobres chicas le han matado a los padres. Y le han matado a los padres, por Dios. La muerte es un recurrente en los clásicos. a ver, yo he... A ver, yo he... No, me he de la despedida. Se lo que te la es. Es una verdad. ¿Estas fin? Sí, sí. Es la vieja en nida de verdad. Que a veces, ya sabes. Me habéis asustado. Bueno, pronto acabará el dolor. Ya, ¿no? Nosotros llevamos una herida y yo tengo Damián. Siempre vivo. La siento mi pecho para mí. El papel sigue construyendo a Trencado, con manchas de su sangre y de su cuerpo. Su carta. Permitidme que me muestreo de los combates. ¿Queréis su carta? Sí, la quiero hoy. Toma. ¿La puedo abrir? Abríndale. Adiós, profesora. Voy a morir. Quizás sea esta noche porque se la muero. Tengo un aroma hecha que me muero a unos pesados. Moriré. Jamás, jamás tus ojos veré. De aquellas miradas. ¿Qué bien le diré su carta? De aquellas miradas que eran de mi alma a la única fiesta. Siempre es cuando nuestro gesto era de protesta. Recuerdo una adoraria que os era peculiar. Algún conocido, os tocaba hasta enfrente y yo quisiera gritar. ¿Qué bien le diré su carta? Dedica a Dios. ¿La leís? Mi vida, mi amor. Como una voz. Mi corazón. Como una voz que no es la primera vez que os he hecho. Mi corazón nos dejará aquí el segundo. Porque soy. Seré en el otro mundo. Y nos amo un mesuradamente. Aquel que... ¿Cómo podéis leer así desde noche? De noche. ¿Erais vos? No, no, no. ¿Erais vos? Te voy a avisarlo cuando decíais mi nombre. No. ¿Erais vos? Os lo juro. Ya veo que sois un generoso, pero juro. No. ¿La carta era vuestra? No. ¿Las palabras de la noche eran vuestras? No. ¿Las palabras cariñosas eran vuestras? No. ¿La voz? El alma era vuestra. No. Yo no os quiero. ¿Me amáis? Era el otro. ¿Me amáis? No. Usted es el más carado. No, amor mío. Nunca os sea malo. No. ¿Cuántas cosas muertas han tenido? Catorce años habéis emorrecido. Y esta carta, que mi corazón fue una alegría, llevaba vuestro llanto. No era suya. Es cuestión de compromisos. Que no seas antiguado. Que no pasa nada. Hombre, pues, no creo que sea tan antiguo, porque la infidelidad es uno de los temas recurrentes en todos los clásicos. En los clásicos y en la vida misma. Es... en las... las clásicas. Por eso son clásicos, porque hablan de emociones, ideas, conceptos, que han ocurrido siempre. No sé. Si te gusta alguien que tiene pareja, te callas. No jodas. Normalmente. Porque hay algunos que ni se callan. Y de perdidos, al río. Si es una persona que tiene pareja, no me lo veo como alguien que está ahí. ¡Venga! Ya, ya, ya. Y mucho prejuicio. Que no es eso. Chicas, el amor no está libre como debiera, ¿verdad? Ah, el mundo de las experiencias siempre ha sido así. Aquí ya no lo entiende. En los otros países no lo sé, pero en este es algo que siempre hemos tenido siempre. Si no, preguntarle a Lorca. Eh, eh, cuidado con Lorca, no me lo toquéis, eh. Él siempre criticó duramente el mundo de las apariencias. Claro, porque vivía en un mundo de mierda con tanta norma y tanto prejuicio. Eh, Lorca, eh, tenía mucho respeto a la mujer, eh. Como en la casa de verdad, alma. Siempre ha habido una Adela que busca su libertad y una martirio que está paralizada de terror y muerta de miedo, disimulando como si no ocurriera nada debajo. Sí, eso, sobre todo debajo. Adela, Adela, ¿por qué me estás buscando dejarse hombre? ¿Qué eres tú para decirme? Ese no es el lugar de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocupar? No, no te he quedado, eh. Esto no puedes ir a ser. Esto es sólo el comienzo. Teniendo fuerzas para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos. He salido a buscarlo para mí. Ese hombre sin alma vino a por otra. Y tú te has atravesado. Vino a por dinero. Y puso sus ojos siempre en mí. No permitiré que lo arrebates. Sabes mejor que yo que me quiera a mí. Me quiera a mí. Sí. Me quiera a mí. Clávame un cuchillo si es de tu gusto. Pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya a trasero. Te da igual que abraza a la que no quiere. Que abraza a mí si te hace imposible. Porque le quieres. Le quieres también. Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embuzos. Sí. Deja que el pecho se me abra como una granada de amargura. Te quiero. Artírio, Artírio. Yo no tengo la culpa. ¡Muyo, gracias! No intentes ablandar mis ojos. Por más que te doyerte como mi hermana. No te veo más que como una mujer. Pues aquí no hay ningún remedio. Quien se tenga que ahora que se ahogue. Pepe Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la horita. ¡Calla! Sí. Vamos a dormir. Que se case con angustias. Que yo me iré a una casa sola. Y él vendrá a verme cuando le plazca. Eso no pasa mientras yo tenga una bota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. Puedo hacer que un caballo encabritado se arrodille delante de mí con la fuerza de mi meñique. ¡Calla! Vuelves con esa voz que me irrita. Es una fuerza tan mala dentro que a mí misma me ahoga. Nos enseñan a amar a las personas, a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola. Porque te veo. Es como si no sintiera nada. Es que mirar, mirar como logra. Hablaba otra vez de los labios de esa mujer. Defendiendo todos sus derechos. No solo al deseo, a todo. Porque estaba totalmente reprimida la mujer en aquella época. Y no solo por el mundo de las apariencias. Sino por un estado patriarcal que aún colea hoy en día. ¡Olé! ¡Olé! A ver, las clases, las apariencias y la sociedad en general en los años estaba un proceso muy duro, chicos. O sea que aún arrastramos de eso, ¿sabes? Pero la cosa ha cambiado muy poquito con eso. Bueno, en Estados Unidos, en la misma época que Lorca, Tennessee Williams escribió un tranvía llamado Deseo. ¡Oh! ¡Brando! ¡Ostia! ¡Bueno! Así que estamos solitos. Solitos y la noche. A no ser que hayas escondido a alguien debajo de la mesa. ¿Para quién te has puesto tan elegante? ¿Elegante? ¡Ah, sí! Es que el telegrama llegó después de que tú te fuiste. ¿Qué telegrama? Un viejo admirador. ¿Y? Buenas noticias. Una invitación. Para el baile del pueblo. Un crucero en su yate. Te creamos. La verdad es que no me lo esperaba. Está bien. ¿Dónde estoy yo en el mar? ¿Y de quién me has dicho quién era? Un viejo admirador. El del abrigo de zorros. Shep Huntley. Esta noche es maravillosa. Muy grande. A ti te espera un viejo. Y a mí un niño. Esto habrá que celebrarlo. ¿Qué haces? Coger algo que siempre me ha traído y mucho recuerdo. Mucha suerte. El pijama del día que me casé. Cuando me digan, ¡Eh! Usted tiene un hijo. Lo romperé. Y haré una bandera. Vamos a ver. Tengo ganas de llorar. Soy independiente. Independiente otra vez. Al servicio de un millonario de Dallas. Eres un miserable malpensado. Shep es un caballero. Pero necesita mi compañía. Una mujer inteligente. Una mujer culta. Enriquece enormemente la vida de un hombre. Yo puedo ofrecer todo eso sin perder nada de mí misma. La belleza intelectual. La del corazón. La del espíritu. No se desvanece, sino que aumenta día tras día. Soy más hermosa cada año que pasa. Soy rica. Soy rica. Soy rica. Y he sido una estúpida echándole margaritas a los pueblos. Nada menos que puercos, ¿eh? Sí, sí. Puercos. Y no me refiero solo a ti. Me refiero muy en especial a tu querido amigo el señor Mitchell. Tuvo el descaro de aparecer aquí sin vestir como si fuese a la fábrica. Tuvo el descaro de repetirme todas las ordinarias que tú le habías contado. No tuve más remedio que alargarle. ¿Tú lo alargaste? Sí, sí, sí. Y volvió pidiendo perdón con un ramo de rosas. Perdón, perdón, decía. Hay cosas en este mundo que no tienen perdón y una de esas es la crueldad. Fue una estupidez creer que dos vidas tan distintas, que dos mundos tan diferentes podrían haberse unido. Hay que ser realistas, pisar tierra. Así que buen viaje, señor Mitchell, procura no odiarme. ¿Y todo ese discursito? ¿Lo dijiste antes de recibir el telegrama o fue después? ¿De qué telegrama estás hablando? Después, el telegrama y después. El telegrama no llegó nunca. ¿Qué? No existe ningún viaje. Y el señor Mitchell no te estaba esperando con los ramones rosas. ¿Qué? Que todo, la única verdad de todo esto es tu puñetera imaginación, tus fraudes y tu vanidad. Pero mírate de una vez en serio, mírate con esa mierda de traje alquilado de una tienda de suaces y esa corona que me llevas que pareces una reina. ¿Reina de dónde? ¡Dios mío, ayúdame! Como a mí no me has engañado. Yo te vi venir desde el primer día. Tú llegas, lo encuelvas todo, le pones una pantallita a la luz. Esta casa es el palacio egipcio y tú eres la mismísima reina del Nilo, Cleopatra, sentada en mi trono, bebiéndose mi whisky. ¿Sabes lo que me parece? Una risa. ¡No me toques! ¡Quieto, quieto! ¿Qué? Sucederá una catástrofe, sí, sí, sucederá una catástrofe. ¿Qué es eso? Otra de tus fantasías. No se acerque más, no se acerque. ¡Puedo ser una fiera! La señorita quiere pelear, pues tiene la pelea. ¡Uuuh! ¡Ay, hay mucha de seducción, ¿no? Sí, pero muy agresivo. Dos mundos muy diferentes. ¡Menudo chula, pobre! Ella es una alcohólica y una altiva. ¡No! Sí, pero a mí como me falta eso. ¡Ya, ya! ¡No! ¡No, ya me lo digo! 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 ¡Un poco de tío! ¡No, ya me lo digo! ¡No! 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 ¡Eh! 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 Bueno chicos, nadie sale, ¿no? ¡Salvo yo! ¡Va! 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 ¿Un juicio de juicio? ¡Sí! ¡Va! 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 No puedo soportarlo más! ¡Ah! Estos pasados meses han sido un tormento y he venido aquí con el único objetivo de verla. He luchado contra mi buen juicio, las expectativas de mi familia y la inferioridad de su nacimiento. Pero estoy dispuesto a apartarlo todo y a pedirle que acabe con mi agonía. No entiendo. La amo. Ardientemente. Hágame el honor de aceptar mi mano. Señor, aprecie el honor que usted me hace y siento mucho causar el sufrimiento. Créame, inconscientemente. ¿Esta es su respuesta? ¿Está ardiéndose de mí? No. ¿Está rechazándome? No. Pero estoy segura de que los sentimientos que, como usted dice, dificultan su consideración hacia mí y la ayuden a superarlo. ¿Puedo saber por qué soy rechazado? Yo también podría preguntarle por qué viene con un deseo tan evidente de insultarme. Acabá y decirme que le gusta. ¿En contra de su juicio? Créame. No quise. Si he sido poco educada, servía de excusas. Pero tengo otras razones. Usted sabe que las tengo. ¿Acaso crees que podía tentarme aceptar al hombre que ha arruinado quizá para siempre la felicidad de mi hermana? Que ha expuesto a la censura del mundo a su amigo y ha separado a una pareja que se amaba por capricho suyo? No lo niego. Pues creí que su hermana era indiferente. ¡Porque es tímida! Y él también. Y lo hice por su bien. Supongo que tendría que ver con sus prejuicios. Estaba claro que era un matrimonio ventajoso. ¿Daba a mi hermana esa impresión? ¡No! Pero su familia sí. La falta de decor de su madre y a veces la de su padre. Perdón. Debo excluir a usted y a su hermana de eso. ¿Y qué hay del señor Wickham? ¿Hm? ¿Arruinó sus esperanzas y lo trató con sarcasmo? ¿Esa suprimió de mí? Gracias por explicármela. Tal vez sus ofensas no hubieran sido ignoradas si no hubiera herido su orgullo. ¿Mi orgullo? Estas son las palabras de un caballero. Qué prepotencia. Su egoísmo hacia los sentimientos de los demás me hicieron dar cuenta de que usted sería el último hombre de la Tierra con el que yo me casaría. Perdón, señorita, por haber tomado tanto de su tiempo. Eso es un no y lo demás son tonterías. Y que sí, que tiene el ángel. ¿Pero hay más cerveza? ¡No! Esto sí que es una tragedia. ¡Yo bien soy sin cerveza! Oye, pero ahí hay enterrada la cena. No, 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 no. Son de mi hermano mayor. Prohibido desenterrar las dos últimas cervezas. Oye, pero da igual. Y luego ya le compramos otra. Antígona. Esta ley. No se pueden desenterrar las cervezas. ¿Cómo osas transgredir la ley de Creonte? Dime brevemente. Y sin extenderte. ¿Sabías que estaba decretado no hacer esto? Sí, claro que lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Todo el mundo lo sabe. Y así todo. ¿Te atreviste a pasar por encima de la ley? No era Zeus quien lo decretó. Ni Viqué, compañera de los dioses. Mi hermano tenía que ser sepultado por mi madre. Igual piensas que obré como una loca. Pero no puede. Y a quien lo goceas tú. Hija de un padre fiero. No sabe ceder al infortunio. Pero sepas. Que los más inflexibles pensamientos son los más prestos a caer. Cede fogosos caballos que una pequeña brida han domado. Díganme. 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 ¿Qué? ¿Qué más? ¿No está? ¿No está bien? ¿Eh? Que encima no cuadra la arrogancia que sea esclavo de un vecino. Y encima viene y me dice todo esto a mí. ¡A mí! ¿Eh? ¿Qué más? Lo que más odio es que la persona que está aquí tenga el descaro de que después de haber sido cogida en pleno delito le dé timbres de belleza. Ya me tienes. ¿Qué más quieres aparte de mi muerte? Nada más. Con tener esto lo tengo ya todo. A mí tus palabras no me valen, ni podrían valerme nunca. Igual que mis palabras a ti tampoco te son súper desagradables. Y si les preguntas a todos ellos, te dirán que mi acción les agrada. Si el miedo no les tuviera cerrada la boca. De entre todos los carmeos esta opinión es sólo tuña. Es la de todos. No pregúntale al muerto. Si tú le honras igual que al impío. Hades requiere leyes igualitarias. Pero no que el que haya hecho bien merezca la misma suerte que el malvado. Igual abajo. Mi acción es elogiable. No, en verdad no. Que un muerto, que un muerto siendo mi enemigo jamás, 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 ni aunque muerto va a ser mi amigo. No nací para compartir el odio, sino el amor. Pues ve abajo. Y si te quedan ganas de amar, ama a los muertos. Que mientras yo viva, no va a demandarme una mujer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mucha maldad. ¡Ahhh! ¡Romeo, Romeo! ¡Silencio! ¡Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana! Es el oriente y Julieta el sol. Surge el esplendente sol y mata la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. ¡No la sirvas, que es envidiosa! Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan. ¡Desechalo! ¡Es mi vida! ¡Es mi amor el que aparece! ¡Habla! ¡Más nada se escucha! ¡Pero qué importa! ¡Habla en sus ojos! ¡Les responderé! ¡Soy demasiado atrevido! ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Quién fuera guante de esa mano para tocar semejante mejilla! ¡Ay de mí! ¡Habla! ¡Habla, ángel resplandeciente! ¡Porque esta noche aparece sobre mi cabeza como un alado mensajero ceneste, ante los ojos extáticos y maravillados de los montales, que se inclinan hacia atrás para verle! ¡Cuando él cabalga sobre las tardas, perezosas nubes navega en el seno del aire! ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? Llega a tu padre y le usa tu nombre. Si no quieres, júrame tan solo que me amas, y yo dejaré de ser una capuleta. ¿Qué hago? ¿Le hazte ahora o no? Solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna de un hombre. ¡Ah! ¡Sea otro nombre! Pero que llene un nombre, una rosa, conservaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. Por lo tanto, Romeo, si Romeo no se llamara, conservaría de tal modo sus perfecciones que atesora. Por lo tanto, Romeo, rechaza tu nombre que no forma parte de ti y tómame a mí toda entera. Te tomo la palabra. Llámame tan solo, amor mío, y seré nuevamente bautizado. Desde ahora dejaré de ser Romeo. ¿Quién eres tú? Que muerto en la noche sorprendí mis deseos. No sé cómo expresarte con un nombre quién soy. Mi nombre es Santa Dorada. No es odioso por ser para ti un enemigo. De tenerla escrita rasgaría esa palabra. No he oído ni cien palabras de esa lengua. Y ya reconozco el acento. ¿No eres tú, Romeo y Montesco? Ni uno ni el otro, hermosa Montella, si los dos te desagradan. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar. En un sitio de muerto considerando quién eres. Si mis parientes te descubrieran... Con ligeras alas de amor franqué estos muros. Pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor. Y aunque el amor se atreva a intentar, aquello que el amor se atreva a hacer. Por lo tanto, tus parientes no me importan. Te asesinarán si te encuentran. Más peligro hallo en tus ojos que en veinte espadas de ellos. Mírame tan solo con agrado y queda prueba de su amistad. Por Dios, no quisiera que te encuentras allí. El manto de la noche me oculta sus miradas. Pero, si no me quieres, déjalos que me hallen aquí. Es mejor que termine víctima de su odio que se retase mi muerte falta de tu amor. ¿Quién fue tu guía para llegar hasta aquí? Amor, aquel que me incitó a indagar. Yo le presté consejo y él me prestó sus ojos. No soy piloto, sin embargo. Aunque te hallaras en la más extensa rivera que baña el más lejano mar, me aventuraría por mercantía esmejante. ¿Sabes que la noche oculta mi rostro? Si así no fuera, un rubor viginal verías teñir mis mejillas por escucharme lo que he hablado. Gustosa quisiera guardar las formas. Gustosa quisiera negar cuanto he hablado. Pero adiós cumplimientos. ¿Me amas? Jura, madame mía. Por los rayos de la luna que platean la copa de los árboles. ¡No vuelo por la luna! Que su rápido movimiento cambie de aspecto cada mes. No vayas a imitar su inconstancia. Pues ¿por quién juraré? No has de jurar. Y si juras con alguien, que sea por ti mismo. Eres el dios que adoro y en quien he de creer. Pues ¿por quién juraré? No jures. Aunque me llene alegría al verte, no quiero esta noche oír tales promesas que parecen demasiado rápidas. Son como el rayo que se extiende apenas aparece. Alíjate ahora. Quizá cuando vuelva. Se haya llegado a abrir. Gracias al dar a las brisas de este heistio de capullo de esta flor. Ojalá caliente tu pecho en tanta clama como el mío. ¡No! 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 Hay una forma en como pretendemos controlar algo tan incontrolado como el amor. ¡Ay! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! Pero realmente, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Eso depende mucho de los ojos con lo que lo mire. Bueno, a ver, es que hay malos y hay malos. Estoy de acuerdo. Hay malos humanos. Tipo Dexter. Y hay malos como el caballero negro de la barca sin pescado. ¡No! 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 ¿Podemos hablar en serio, por favor? ¿No pretenderás hacerme creer que estoy hablando con...? ¡Shh! ¡Pero dilo sin miedo! ¡Con el diablo en persona! Es conocido, señor. No sé de qué manicomio se ha escapado ni qué es lo que propone, pero le aseguro que ha venido en muy mal momento. ¿Mano? ¿No estabas desesperada cuando llegó? ¡Eh! ¡Basta de bromas estúpidas! ¡O se marcha ahora mismo, Wari, que lo saquen a patadas! Vas a perder el tiempo, pero inténtalo. Juan... El timbre no funcionará. El teléfono tampoco. Juan... No te canses. Nadie se moverá ni escuchará tu voz mientras esté aquí. Siéntate. Ya hablemos como dos buenos amigos. ¿Puedes saber si a qué has venido? No creo que perder mi alma te tome mucho esfuerzo. La pobre debe andar bastante perdida ya. En efecto. Según la ficha que llevo de ella, está ya casi madura para la condenación. Solo le falta un empujoncito. El último. Menos mal. Tu ficha está llena de bajezas, traiciones y daños. Pocas palabras. Todo lo que la ley te manda a respetar, lo has atropellado. Todo lo que te prohíbe, lo has hecho. Solo, solo un mandamiento te ha definido. Lo matarás. ¿Es un crimen lo que viene a proponerme? ¡Exacto! Lo último que le falta a tu lista. Atrívete a completarla y yo te devolveré a tus manos las riendas del poder y el dinero que acabas de perder. No gracias. Habré llegado muy bajo, no lo niego, pero matar a alguien no, es demasiado. Hay crímenes sin sangre que están fuera del culo. Por ejemplo. Cuando eras niña pobre, rondabas los mueños buscando plata en los podridos para hacer cierto hambre. Treinta años después haces vaciar centenares de vagones al mar para subir los precios. ¿Cómo le llaman a eso los niños pobres que siguen rondando los mueños? No puedo detenerme ante sentimentalismo, el corazón es un mal negocio. Pues entonces dejemos los sentimientos a un lado y vámonos a los números, que es tu fuerte. En tu empresa trabajan tres mil hombres, aspirando los gases de las minas y el humo de las fábricas. Según las estadísticas, ellos mueren cinco años antes de lo normal. Tres mil hombres a cinco años son... Ciento cuarenta siglos de vida truncada. Linda cifra, ¿no? La historia del mundo no tiene tanto. Yo no inventé el sistema. Pero vives de él cómodamente. Y eso sin contar a los que... ...sufren de tos gracias a ti. Y a los que engendran hijos raquíticos gracias a ti. Y a los viejos prematuros y a los mutilados. ¡Tenemos los mejores hospitales del país! ¡Lo de siempre! Primero fabricar los enfermos, después los hospitales. De todos estos males de los que tú me acusas, no soy yo la única culpable. Somos muchos. ¡Todos! ¡Exacto! Crímenes anónimos de responsabilidad limitada. Por eso vengo a ofrecerte uno que sea exclusivamente tuyo. De plena responsabilidad. Es inútil, no mataré. ¡No mataré! ¡Calma! Una mujer de presa como tú no rechaza un negocio sin escuchar las condiciones. Por buenas que sean. Una cosa es encogerse de hombros ante la vida de los demás y otra muy distinta es matar con las propias manos. ¿Y si no fueran necesarias las manos? ¿Qué quieres decir? Que el hecho material no me importa. Basta con la intención moral. Pon tú la voluntad de matar y yo me encargo de todo lo demás. No me fío, un negocio con tantas facilidades es siempre sospechoso. ¡Ah! Y empieza a parecerte fácil. ¿Y a quién no? Si la víctima cae lejos y no tengo que verla, ¿qué puede importarme? Lo de siempre. ¡Para! Sufrir por el dolor ajeno, lo primero que hace falta es la imaginación. ¡Y tú no la tienes! Por eso puedes estar tranquila. Es un negocio limpio. ¿Sin sangre? Sin sangre. ¿Aceptado? No lo sé. ¿Quién me responde de ti? Oye, yo nunca falto a mis pactos. Te prometo que nadie lo sabrá y no habrá ley humana que pueda castigarte. ¿Dudas aún? ¿Qué tengo que hacer? Con una firma basta. Aquí. Firma ahora. Es el momento. ¡No! Pobre Peter Anderson Pobre Peter Anderson. Eh, 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 vengan andando, ¿quién me llama? Chicos, vosotros pongamos coches. No, 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 no. No, no, no. Ah, me giras, me giras. Ahí está aquí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Te llevo. Te llevo. Por favor. Sí, ¿podéis moverme? Sí, claro. Así no voy a hacer las gracias. Por todo, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Adiós. Adiós. La historia ya me contasteis. ¿Cómo acabó? No entiendo vuestra pregunta. Veréis. Una vez que vuestro amigo siguió el consejo de vuestra amiga, ¿ella volvió con él? De cuenta mi que... Al mismo día de nuestro último encuentro, rompí con madame Torbert, alegando que no podía evitarlo. No es verdad. Desde luego que sí. Esto es maravilloso. Vos insististeis en que mi reputación peligraba, pero esta puede resultar mi más famosa hazaña. Una hazaña difícil de superar. Solo algo podría reportar mi mayor gloria. ¿Cuál? Conquistarla otra vez. ¿Creéis que podíais? No veo por qué no. Os lo diré bien. Porque cuando una mujer asesta un golpe al corazón de otra, esta rara vez se cierra y la herida es siempre mortal. ¿Eso es cierto? Sí. Y me inclino a ver en lo ocurrido uno de mis mayores tiempos. Nada complace más una mujer que venceder a cualquier otra mujer. Lo que en este caso me esconde, no le he vencido a ella. ¿Cómo qué? ¿A qué referís? Os he vencido a vos. ¡Amamos a esta mujer! Y lo que es más, aún la amáis. Si no hubierais estado tan avergonzado, hubierais tratado tan perversamente, no soportabas ni la vaga posibilidad de que servieran de vos. Lo que me demuestra una cosa que siempre he sospechado. Que la validad y la felicidad son incompatibles. No se me alcanza si son verdaderas o no esas especulaciones filosóficas. Pero sí sé que ahora os toca a vos hacer un sacrificio. ¿Estáis seguro? Danseguí debe marcharse. ¿A dónde? He sido más que paciente con ese nuevo capricho vuestro. ¡Pero se acabó! Una de las razones por las que no he vuelto a casarme, a pesar de la asombrosa serie de ofertas que me han hecho, es porque no quiero que nadie vuelva a darme órdenes jamás. Por lo tanto, os pido de imponder que adoptéis un tono de voz menos marital. Ella está enferma, ¿sabéis? ¡Yo hice que enfermara por daros gusto! Lo menos que podéis hacer es libraros de ese jovencito aburrido. ¿No sabe de dónde estáis? ¿Se aburrirán las mujeres? Me he hecho el ciego demasiadas veces. Pero hoy he venido aquí a pasar la noche y no aceptaré que me rechacéis amablemente. Lo siento, tengo otro compromiso. Sí, ya sabía que algo así pasaría. ¿El qué? La enseguida no va a venir. Esta noche. ¿Qué queréis decir? ¿Cómo lo sabes? Lo sé, porque me las ha regalado para que pase la noche con ese sí. Ahora que me acuerdo, mencionó que vos lo esperabais. Y cuando le dije que tenía la obligación de elegir, debo confesar que ni siquiera lo dudó. Vendrán mañana a daros una respuesta. A ofreceros... ¿Cuáles están sus palabras? Sí, creo que sí. Una eterna amistad. Como dijisteis, está totalmente entregada a vos. Basta, me esconde. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no subimos? ¿Habéis dicho qué? Que si subimos. A menos que prefiráis esta mesa. Bastante incómoda, si mal no recuerdo. Creo que será que os vais. No. ¡Creo que no! Teníamos un trato. Y no puedo permitirme que juguéis conmigo en ningún momento más. Recordad que el hago mejor que vos. Quizá. Pero siempre son los mejores voladores los que se acaban ahogando. Decid sí o no. Os decidís naturalmente. Pero estoy valiente en la obligación de asignalaros que me tomaré el no como una declaración de guerra. Solo os pido una palabra. Me acuerdo. Guerra. Que vaya bien, ¿vale? Porque. No, no, no. No, sí. Ya. Como dijo Lorca. El teatro. Es la poesía que se levanta y se hace humana. Y al hacerse humana, habla. Y grita. Llora. Y se desespera. El teatro necesita que todos los personajes que están en escena vengan vestidos de poesía. Y al mismo tiempo, se le vean los huesos y la sangre. ¡Viva el peatlo! ¡Bien! ¡Bien!